¡Hey, hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a platicar un poco de las declaraciones que dio Javier Aguirre al término de su partido ante el Rayo Vallecano. Y es que termina empatando 2-2 en el último minuto con un penal que se repite, un penal que es polémico, un arbitraje polémico, y dice al final del encuentro No voy a hablar de eso, vamos a respetar el arbitraje, los admiro, tienen un trabajo bastante complicado y hay que hacer simplemente eso. ¡Respetar! ¡Vámonos a hablar del clásico que sucedió ayer en la Ciudad de México! Y es que América recibía Pumas y termina siendo empañado con polémica por el árbitro, podría ser, por los técnicos, por las declaraciones, en fin, por todo. Primero hablemos del turco Mohamed, quien tomaba camino de salida desde antes de que terminara el partido y le hacía señas a la banca de la América de que habían pagado por el partido. Es decir, ese penal que se les marcó en contra no era penal para el técnico argentino y él se sentía perjudicado y se retiraba ya del coloso de Santa Úrsula. Después, en conferencia de prensa, dijo que no podía hablar mal del árbitro porque él solo estaba haciendo su trabajo y su trabajo era cumplir órdenes. Esto tal vez dando a entender que sí, estaba el partido comprado y que las Águilas de la América le tenían ordenado que tenía que marcar el penal con el que las Águilas se iban a llevar las tres unidades. Por otra parte, escoge muy bien sus palabras, la verdad, para no ser sancionado porque, en realidad, sí, el árbitro solo está cumpliendo las normas que tiene que llevar a cabo en el juego y entonces no dice ninguna mentira. Claro que, si tú lo ves desde fuera y después del gesto, que, por cierto, hay video de cuando le hace este gesto a las Águilas de la América en la banca, pues, bueno, termina siendo desagradable, termina siendo algo que empaña un partido que realmente no fue tan espectacular como los de años pasados, pero que sí el Turco Mohamed se siente perjudicado, los Pumas también, aunque también aclaró, ellos tienen que empezar a aprender a jugar en estos escenarios porque su equipo, si bien sí ha avanzado y se ha dado a respetar en estos últimos cuatro meses que han estado al frente de los de la UNAM, necesitan aprender a estar ante equipos grandes en escenarios difíciles y están a nada de lograrlo. Por su parte, André Yardín y Henry Martín también hablaron de este encuentro. Primero hablemos de lo que dijo el técnico. Y es que dice, si alguien tenía que salir perjudicado con el arbitraje, eran ellos, porque para él no fue justo. Para él, ellos tuvieron bastantes ocasiones en las que el árbitro no fue parejo y ese penal que no le marcan a Henry Martín, para él era ejemplar. Otra cosa de la que habló Henry Martín, primero, del árbitro. Y es que dice, sí, primero no le marcan su penal y después terminan quejándose los de la UNAM por el penal que le marcan al final a la América. Pero habló también del Turco Mohamed, de quien decía, respeta su trabajo, respeta lo que hace, pero deja claro que se exhibió solo y que simplemente hizo el ridículo después de este encuentro con sus declaraciones. Porque para él no es algo que un técnico debería salir a decir, sobre todo después de perder 1-0 y haber abandonado a su equipo en la cancha. Eso lo dejó muy claro. No podía entender cómo el técnico argentino había abandonado a los Pumas antes de que terminara el encuentro. Joaquín Moreno, director técnico del Cruz Azul, habló después de la victoria ante San Luis 2-1, ante el que era el líder de la competencia y que en este momento ya no se encuentra en esa posición. Pues bueno, la máquina termina ganando 2-1. Y dice en conferencia de prensa, todo esto se debió a que cerraron filas. El presidente fue específicamente a apoyarlos para el partido del viernes. Un partido en el que tenían que hacer las cosas bien porque venían de perder ante Querétaro y venían de un duro golpe en Liga MX. Algo que siempre escuchamos en los equipos, que es hay que cerrar filas, necesitamos trabajar más duro y con eso se consiguen los resultados. Esta vez le funcionó a Cruz Azul, tal vez la plática también del presidente les termina funcionando y con esto empiezan a ir para arriba. O por lo menos obtienen tres unidades que quieren creer que les van a servir para soñar con estar en Liguilla y ser más fuertes cada día de la mano de Joaquín Moreno. Vámonos a hablar del partido entre Mazatlán y Tigres. Un Mazatlán que parecía sorprendida porque comenzaba ganando 1-0. Difícilmente ante un Tigres bastante bien armado que aunque jugaba con suplentes y ahorita hablaremos de eso, pues parecía difícil para Mazatlán poder mantener el resultado. Así fue. Primero sería Diego Lainez y después el mismo Diego Lainez daría una asistencia. Lainez, Ibañez y Osiel Herrera serían los anotadores para llevarse los tres puntos hasta Nuevo León. Siboldi dio las razones del por qué los suplentes o algunos suplentes estaban jugando. Y es que era algo más que obvio. Cinco partidos en 15 días venían de dos partidos que según sus palabras habían sido muy pero muy intensos y tenía que descansar algunos jugadores como Gignac. Entonces termina jugando con algunos suplentes desde el inicio y le termina resultando igual. Tigres tiene un plantel bastante completo y Voltez. Para donde Voltez tienes un jugador que puede suplir al otro de la misma forma o mejor aún. Así que tenemos que hablar ahora de Diego Lainez. Un Lainez que metía su primer gol con la playera de Tigres en el Clásico Regio. Un Lainez que jugó muy bien el siguiente partido con la playera de los Regiomontanos. Y un Lainez que vuelve a anotar. Y no anota cualquier gol. A mi parecer es un golazo y asiste también en la victoria ante Mazatlán. Un Lainez que se empieza a encontrar con la mejor forma desde hace mucho tiempo. Si bien había tenido buenas actuaciones, a Diego jamás se le había dado el gol. Y era algo que seguramente había desesperado tanto en Europa como en Liga MX. Por fin parece que las cosas comienzan a resultar para este jugador. Que esperemos mantenga la racha, pueda seguir anotando. Sobre todo asistiendo a sus compañeros y asociándose tan bien como lo ha estado haciendo en estas últimas jornadas. Vamos a hablar de la contraparte del Mazatlán y sobre todo de Nico Benedetti. Y un jugador que estaba brillando, un jugador que estaba haciendo las cosas bastante bien con Mazatlán en esta temporada. Y que una vez más lo podemos asociar con una lesión. Y es que en los minutos de compensación del primer tiempo, el jugador colombiano pidió entre lágrimas su cambio. ¿Qué pasa? Ya estamos acostumbrados. Tiene un gran nivel. Lo demostró con América y también lo demuestra con Mazatlán. Pero lo que no para son las lesiones para el poeta. Y es que una vez más Benedetti parece que se podría quedar fuera de toda la temporada. Un jugador que de verdad, en un conjunto como Mazatlán, es el diferenciador. El que marca la pauta para que Mazatlán esté más arriba, con un nivel mucho mejor. Y que si no se encuentra dentro del terreno de juego, es complicado que Mazatlán encuentre buena asociación y también buen juego. Ya veremos si en los próximos días dan un parte médico. Esperemos que no sea tan grave como lo sintió el jugador. Porque recordemos, muchas veces lo sienten bastante. Pero termina siendo una lesión que los deja fuera una o dos semanas. Si es que no lo deja fuera todo el torneo que esperemos sea lo menor posible. Vámonos a hablar de la Almería de César Montes. Que iría sorprendentemente ganando 3-0 en un hat-trick histórico para la Liga Española. Luis Suárez metía 3 goles en 5 minutos y hace una marca histórica, como te lo decía, en esta Liga. Un César Montes que no vio minutos, ni siquiera salió a la banca. ¿Por qué? Al principio había mucha especulación de que la nueva dirigencia o todo lo nuevo que se mueve en la Almería no lo iba a tomar en cuenta. Y al final el técnico interino aclara que fue porque estaba lesionado y simplemente por eso. Una maldición para César Montes al parecer jugar en España. Porque desciende con el Español y en el Almería está en el último lugar de la tabla. Le iban ganando 3-0 al Granada. En un encuentro de ganar o ganar. Porque sí, ambos pelean por el descenso. Y el Granada se los termina empatando a 3. De un 3-0 a un 3-3. César Montes no puede jugar esta final adelantada que le regalaba la Liga Española por esta lesión. Y una vez más, aunque estamos a mucho tiempo de que se dé el descenso en esta Liga, porque es una Liga de un torneo muy largo. Sabemos que recuperarse en la segunda etapa o en la segunda mitad del torneo es bastante complicado para los equipos que están en peligro de descenso. Y que sobre todo sabemos no le invertirán tanto como deberían para salvar a este tipo de conjuntos. Así que el central mexicano en problemas, lesionado, sin poder aportar al equipo y con un posible segundo descenso en la Liga Española. Vamos a hablar de mexicanos en Europa. Y es que Santiago Jiménez anotó su gol número 10 el día de ayer ante un equipo que no representaba mucha resistencia. Que sí se le había plantado bien al Feyenoord, pero que termina dándole la oportunidad en un gran recurso al delantero mexicano de media vuelta de anotar su gol número 10 en 7 partidos. El primer jugador en lograrlo esta temporada en la Eredivisie y que también está haciendo las cosas bastante bien. Seguramente se quedará con el campeonato de goleo de esta Liga si es que todo va como en este momento. Ni De Jong está cerca de él, ni Pepi que tampoco juega y que lucha por esos penales para alcanzarlo. Pues bueno, así las cosas con el delantero que esta semana no podrá haber actividad en Champions después de la expulsión estúpida que lo aleja de los primeros dos encuentros. El pasado que ya tuvieron y que ganaron. Este que no podrá jugar por esa misma suspensión. Jorge Sánchez por su parte en el Porto de Portugal tenía o se podía ver alguna actividad del lateral que termina ni siquiera saliendo a la banca. Sí salía el calentamiento, pero termina lesionándose en un calentamiento que ni siquiera es tan intenso como el de los jugadores titulares. Y por esta razón no aparece en la banca. ¿Y qué pasa? Pues bueno, ni siquiera se sabe qué le pasó, qué va a suceder con él. Y en los próximos días esperemos un parte médico del conjunto de los dragones para saber el alcance de la lesión del mexicano. A lo mejor simplemente fue por precaución y decidieron no arriesgar al jugador. Y por otra parte, el Fulham de Raúl Jiménez mañana a la una de la tarde se mide ante el Chelsea. Un Fulham que juega en casa, un Chelsea que no está en su mejor momento, pero sí que siempre representa jugar ante los Blues una aduana bastante complicada y con un equipo como el Fulham que no encuentra el gol, ni con Raúl Jiménez, ni con los jugadores que tiene en el ataque. Sí en Copa porque ya lo han logrado y han pasado de ronda, pero no en Liga. Así que esperemos que Raúl una vez más tenga la oportunidad de marcar en Premier, que tenga la oportunidad de ser titular. Él no vio actividad a media semana, así que está completamente para participar con el conjunto de Inglaterra. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete aquí abajo. Recuerda que siempre intentamos leer y contestar absolutamente a todos en los videos, en los estrenos, en cualquier cosa que estemos haciendo. Así que primero recuerda que mañana sale la quiniela de la jornada porque tenemos jornada doble en la Liga MX. Y por otra parte quiero mandarle saludos a algunas de las personas que estuvieron en el último estreno, Noel del Viernes, Javier Martínez, Juan Guevara, Chabardo Camacho y Nicolás Arias. Un saludo para todos ustedes que estuvieron participando dentro del chat en el estreno. Recuerda que si quieres que te saludemos y eres alguna de las personas que participan dentro de los estrenos comentando e interactuando con nosotros porque estamos con ustedes completamente en vivo en el chat, bueno, comenta y ya verás si te llegan tus saludos un día de estos en los videos. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.